Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos a Balmatec. Hoy vamos a ver una solución para poder agregar fuentes personalizadas en Pixar. Después de una actualización, no hace mucho, a la hora de querer utilizar una fuente o tipo de letra personalizada, la aplicación te pide una suscripción mensual o anual. Ni siquiera creando la carpeta Fonts dentro de Pixar funciona. Por lo que les voy a enseñar esta solución para seguir utilizando Pixar con la opción de añadir fuentes personalizadas. Lo primero que vamos a hacer es desinstalar la aplicación Pixar y luego de eso abrimos el navegador web. Acá vamos a ingresar al sitio que les dejaré en la descripción del video. Como podemos ver, acá tenemos una versión anterior de Pixar de este año. En este caso, descargamos el APK de Pixar tocando en el botón naranja, ya que el otro botón nos va a llevar a la versión actual que está publicada en Google Play. Mientras se descarga, los invito a suscribirse a mi canal, donde van a encontrar muchos más tutoriales y soluciones para teléfonos Android y PC. También no olviden de activar la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de mis próximos videos. Una vez instalada, lo que les recomiendo hacer antes de abrir la aplicación, es entrar en Google Play e ingresar en el administrador de aplicaciones. Luego de eso, entramos en donde dice actualizaciones disponibles y buscamos Pixar en el listado. Dentro de la aplicación, tocamos sobre los tres puntitos y desactivamos la opción que dice actualizar automáticamente. Hecho eso, ahora podemos abrir la aplicación instalada y elegir entre saltar la pantalla bienvenida o simplemente logriarnos con una cuenta. Esta aplicación, al ser la versión gratuita que estuvo disponible en marzo en Google Play, nos va a seguir mostrando anuncios. No es ningún tipo de mod ni nada por el estilo. Ahora lo que vamos a hacer es crear un nuevo diseño y escribimos algún texto. Tocamos en la flecha hacia arriba para abrir todas las fuentes y cuando entremos a mis fuentes, veremos la que tenía descargada para usar con la aplicación anterior. Ahora, para añadir una nueva fuente personalizada, abrimos el navegador web y entramos en la página dafont.com. Utilizamos el buscador para encontrar alguna en particular y tocamos en el botón de descargar. Las fuentes se van a descargar en un archivo comprimido, por lo que pueden utilizar aplicaciones como Zarchiver o Winrar para descomprimirlas. Si contamos con el gestor de archivos de Google, cuando accedamos a la carpeta de descargas, podremos usar el mismo file para descomprimir los archivos. Ahora, todo lo que tenemos que hacer es copiar cada archivo TTF dentro de la carpeta Fonts en Pixar. En mi caso, tengo varias carpetas llamadas Fonts porque intenté hacerlas funcionar en la versión actual de Pixar, pero lamentablemente no hubo éxito. Repetimos el proceso con todas las fuentes descargadas y antes de volver a Pixar, tenemos que cerrarla. Ahora, cuando volvamos a abrir la aplicación, ya podremos usar las fuentes que acabamos de descargar. De esta manera es como podremos seguir utilizando Pixar con fuentes personalizadas, aunque sea en una versión un poquito antigua. Así que si el video le gustó, no olviden darle like, suscribirse y compartirlo con sus amigos. Soy Sebas de Balmatec y nos vemos en el siguiente video. Hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias!